hola chavos como estan? bienvenidos a este a este su canal de chuchayo vdestroyer ya se veis final con felices lo siento chavos se me borro el juego literalmente que malvado pero el dia de hoy vamos a capturar algunos hackers vamos a capturar unos hackers que son muy simple porque siempre en miners siempre vas a encontrar hackers es algo normal vamos 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 oh Dios mio jajaja 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 que gran creatividad jajaja 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 nocıestos donde le jajaja 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 bueno a ver vamos a ver m..ya me meti m....Ya me meti okey como vieron testif o soyos o 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 el alto que empiezan no te voy a hablar y hasta que ya Corre negro Yo no voy por lo de abajo Porque siempre No me cayo Voy a sobrevivir con uno de estos A ver Yo no soy invencible Corre, corre negro Corre, corre, corre Necesitamos sobrevivir Ah si hay un cajón ahí arriba Corre, 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 corre 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 No, 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 no me maté suerte todavía no No, me mató un hacker Ve, se quedó volando Marmarishan Bueno chavos, les diré esto Cuando eres root Tienes muchas posibilidades Ah mira estos chavos tienen el mismo skin Bueno, cuando eres root tienes muchas posibilidades Porque Lo bueno Ah caray yo estaba allá Uno de todo Es que tú eres root Es que tú puedes ir a cualquier lado Y puedes hacerlo Y puedes hacerlo como hacker Creo que no dicen aquí hack Pero Son mods No son hacks Ay idiota No sé Que pasa por ahí Yo no Pertenece a un grupo Creo que es un buen Estaba con el Cosmo No sé si me No sé si lo han conocido Siempre Siempre estoy con el Cosmo Ahí está Ah chitos Esta si te da un buen helar Esta es la última vez Que voy a utilizar esta cuenta Por eso Utilizo siempre Hacks Cuando son estos A ver Deja les digo aquí No Salud 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 A la YouTube Oye Ah si Apareció Ahí está Una que tiene La actitud Chida A mi no me importa Que mamá Tenga algo así La cosa es Jugar Divertirse La nada Ganó Productos De VIP Marish Bird Uno de los Hacker Aquí No le dan esto No le dan esto Bueno Otra vez Vamos a ponerle Son a YouTube Mails La confirmada Sí La neta No sé O sea Te reinicia El server Aquí O ya Valiste Cheto Ok Ya Rápido Aquí No puedes Utilizar Hacks En este Mapa ¿Por qué? Porque se te Laguean Bueno Mío No Verde Curio Yo creo que Había unos Cufres Por aquí Uhhh Qué bonito Corran Liga Corre Si te voy a decir Yo soy Volando Tófico Si no No Avalid Cheto A ver Me voy a subir En este Tronco Ahí está Vale Vale Cheto Vale Cheto No Tienes 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 Cifre No tengo fe en la humanidad No, creo que se me dirigieron otra vez Es que no tiene fe ¿Qué demonios? ¿Dónde está? No, pues así como Ni lo veo, bueno, ya no voy a decir nada Dale, ni lo veo ¿Qué parte de mentiridad? Ay, 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 estoy yendo por allá Ay, no, madre, que yo en serio ya me lo dan cuando ya 3, 2, 1 Ay, ya llegué No, que es eso Bueno Vamonos, vamonos, vamonos Cheto, yo no quiero ir por allá Sí, ya sé que tengo el Xmod, pero no lo voy a utilizar A menos que un tipo sea así mod O sea, mods Por eso los tengo ¿Por qué? Porque con traer canija Que utilizan mods Algo parece que no si fueran niñas No me creía A ver, según yo, según yo, según yo Mis estadísticas Y me acuerdo de Acá dentro Había un cofre Voy a ir para que me ven No, no, uy Uy, uy, uy No, no, uy No, no, no no puedes morir asi avanzamos para arriba porque siempre viene un tipo hacia arriba de repente no aparecen por aqui si no me fallan mis ideales y mis pensamientos epica epica que no 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 ahi esta ahi esta ahi esta no hay nada oh si oh si nene si 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 todo mio todo mio todo simona la cosa es que si me bajo mas no voy a poder ya no ya no 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 ya que bonito se ve aqui aqui no hay nada baje pomada bueno que dice que dice que dice venido hay una mas función vas a hacer la diferencia del mundo pero no hay nada tipo al infinito y mas alla oh si nene vamos que no estaban rellenados no hay una botita no hay una botita no hay una botas no wey que salto tan pobre de en serio vamos al infinito y mas alla subino 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 prefiero tecno a ver primero vamos a buscar cinehackers team soka este no no nadie les por negro aunque es un blanco soka ahora si le hizo caso una botita de los malditos hackers aunque bueno yo tambien puedo ser hacker pero bueno yo no lo utilizo si siento que para nenas o o asi pero bueno no necesito utilizarlos la cosa no es ganar bueno la cosa es ganar hay que matar todos bla 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 primero vamos a mover vamos a ver vamos a ver vamos a ver y agar nos corres 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 esto que estoy a la mesa de tosteo oh the fuck si vieron si vieron estos que se hacen invisibles acá están esos tipos que se hacen invisibles no emes ni lo veo no sé si vieron no sé cuánto llevamos grabando ya he seguido con esto vamos a ponerle pausa vamos a salirnos y solo a youtube solo a youtube Hola motos Ahí está Y nos vamos aquí para más Vídeos como estos Se despide Como siempre Yoshojoasdestroyers Y ya Sería todo Nos vemos Hasta el próximo video Suscribirte Mándame tu comentario Que te parece el video Si de aquí tengo El Xmod Y actualizado Hasta con hielo y todo Wow Nadie lo puede ver Nomás tú Más cuando estás en Survival Vamos a apagar esto Ítems No puedes agregar ítems Tampoco Tampoco puedes teletransportarte Bueno si puedes Transportarte Por dos Por los servidores Pero bueno Ya vieron que no lo utilicé Me gusta más divertirme Me gusta verme aquí En esto Siempre vas a ver con este skin Con este skin Ok chavos Nos vemos aquí para más Este tipo está raro Estoy aburrido Pues saluda para YouTube Nos vemos Bye Cuídense No olvides de suscribirte Ya le dije eso Lo sé Un saludo Lucas Ah Fatima Kevin Gameplay Perdón por no subir Bueno Fines of Freddy's Sé que es en un video De Fines of Freddy's Pero bueno La vida sigue Si no me Si me encuentras aquí Siempre voy a estar aquí En Miners El tipo está volando No está apenas Llegando Al lobby Y nos vemos Todos los mis hermanos En canales Van a estar acá abajo En la descripción Ok Se despide Yoshi Bye Sigan mis redes sociales También Están acá abajo En la descripción Bye Se cuidan Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.